Buenos días, buenos días, otra vez a su canal, bienvenidos a su canal Cámara Libre con Chavo y Sergio. Hoy, como siempre, le ofrecemos cosas diferentes. Sergio y yo cooperamos en una estación de radio. Una estación de radio es el Grupo Radio México. De hecho, por ahí más adelante pueden ver la antena. Y vamos a hacer nuestra participación dominical. Los domingos tenemos una participación en los deportes. Como les había comentado, ya había estado yo en Radio México anteriormente unos cuatro años. Y hoy quisimos grabar el camino hacia ese lugar, hacia nuestra intervención deportiva. No pueden faltar los perritos. Ah, por cierto, aquí me está preguntando, Sergio, ¿la gente te quiere ver que aparezcas más? ¿Vas a aparecer próximamente? ¿Les prometes a la gente que apareces o no? Vamos a ver, vamos a darle ganas para lograrlo. Ese es, Sergio. Qué diplomático. No, este, es el fraccionamiento Los Colorines y la calle es Elisa Dos Amantes. Aquí está ubicado Radio México, aquí en el número 400 de Elisa Dos Amantes. Un poquito escondido, creo que estaba el Deportivo San Ángel, ¿era por ahorita? Aquí está a un lado. Aquí está a un lado, muy bien. Miren, esa camioneta yo la manejé varias veces, fíjate, hace tiempo, la del reportero 970. Algunas veces, saludos a Rubén Rosas, también a Alberto Lara, que estaban ahí conmigo. A Alvarón de la Radio, al señor Noriega. Entonces, por aquí, de hecho nada más podemos tomar acá nada más la entrada que da recepción, que es donde vamos a hacer nuestra participación de deportes. Fíjate que siempre, te cuento una anécdota. Siempre que yo llegaba aquí, porque venía todos los días, hoy nada más participamos los domingos. Yo siempre pensé que ese perro era de veras. Y porque está el mismo perro, ¿eh? Mira, Organización Radiorama, de Juárez, edificio Pedro Meneses Hoyos, inauguración febrero 22 del 78. Ok. Sí, sí, este, aquí, ahorita lo volvemos a ligar, ahorita lo volvemos a ligar ya con la intervención. Y esto, ahorita ya entramos y van a ver cómo se desarrolla el programa de radio. ¿Estás de acuerdo, verdad, Sergio? Ok. Aquí en el programa y hoy nos visita, nada más y nada menos que un cronistazo, ¿verdad? Salvador Noris, Chava, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Ya estamos listos con la información deportiva. Y por cierto, enlazándonos al canal de YouTube al cual le sugerimos que se suscriba. Cámara libre con Chava y Sergio, donde encontrará deportes, espectáculos y recorreremos las calles de la ciudad. Estamos enlazados entonces para 17 países también. Saludos a Venezuela, a Colombia, también Ecuador y a todo, todo Estados Unidos y por supuesto México. Y bien, vámonos con la información deportiva porque ayer hubo cosas interesantes. La jornada del fútbol mexicano está por terminar, está en la recta final. Y me consta que creo que la señora Alejandra de la Vega le echa ganas. Creo que ha tenido buenos intentos. Trajo al mejor director deportivo, trajo al mejor entrenador de México. Sin embargo, las cosas no funcionan. Y lo que esperábamos, lo que no esperábamos pasó. Una combinación de resultados donde el Necaxa empató, donde el Tijuana ganó. Y nuestros Bravos se van al penúltimo lugar. Y recuerde que eso es multa de 47 millones de pesos. 47 millones de pesos que ya han pagado antes, por cierto. Están en penúltimo lugar el equipo Bravo. La tiene muy complicada porque la siguiente fecha va a visitar a Toluca. Entonces, nada, nada sencillo solventar esto. Recuerden, no hay descenso. Ya no hay descenso. Pero se paga esa multa que la federación, por situaciones de pandemia, se las rebajó poquito. Antes eran 80 millones de pesos. Ahora se los rebajaron a 47. Pues bueno. Bien, pues en los resultados del fútbol mexicano no podemos dejar de mencionar, como le decía. Que el equipo Bravo cayó en San Luis Potosí. Dos goles a cero. Que el Necaxa de Andrés Lilini empató a uno con Puebla. Por cierto, falló un gol casi hecho. El ex Bravo, Maxi Silvera. Ya cuando el partido finiquitaba. El equipo de Tijuana le ganó a Mazatlán 2-1. En una situación que ya había empezado antes. En la fecha del Atlas le ganó 4-1 al Pachuca. Las Chivas, que andan muy, muy bien, están ya en cuarto lugar general momentáneamente. Ganaron 2-0 a domicilio a León. Y ayer el equipo de la América le ganó tres goles a uno al equipo de Cruz Azul. Una expulsión por ahí cuando finiquitaba la primera mitad. Casi, casi, pues fue un handicap muy duro para el Cruz Azul. Y que, pues, el equipo va a calificar Cruz Azul definitivamente. Creo que Ricardo Ferretti va a hacer bien las cosas. Pero ayer América fue mucho mejor. Se sacaron la lotería con el entrenador que tiene América. Porque no lo contrataron de fuera. Ya lo tenían ahí desde el año pasado. Y vaya que se ha dado buenos resultados. A veces no hay que buscar muy lejos. Se tiene en casa lo que se busca o lo que va a dar resultado. Para hoy, para hoy, el equipo en un partido muy importante para Braavos. Que va a tener, pues, injerencia con nosotros. El equipo de Pumas va enfrente a la Toluca. Querétaro a Tigres. Y Monterrey a Santos. Quiero decirle que la América se colocó en la segunda posición general hasta el momento. Por otro lado, ayer empezó la NBA. Empezaron ya las finales de NBA a ganar 4-7. Y, por supuesto, espectáculo puro. Ayer el equipo de Atlanta cayó con Boston 112-99. También puedo decirle que Philadelphia, liderados por siempre. Joel Enbild, que aportó 26 puntos, ganaron 121-101 a Brooklyn. Por otro lado, también en un juegazo. Yo creo que el mejor juego de la jornada. El equipo de los Knicks de New York ganaron 101-97. Liderados por un impresionante Jalen Bronson, que apenas está en su segundo año en NBA. Pero, ¿cómo ha dado resultado para Knicks? Por otro lado, el equipo de Sacramento remontó a una desventaja de 5 puntos cuando quedaba minuto y medio. Y terminó ganando al equipo de Steve Curry, 126-123. Como siempre, el zorro de Andre Fox anotó 36 puntos. Quiero decirle que la siguiente semana, ya el sábado 22, va a ser una pelea muy importante. Porque Yerbonta Davis, el boxeador, va a enfrentarse a un México americano, a Ryan García. Recuerda que Yerbonta Davis tuvo una dura pelea contra el Pitbull Cruz de México. Esa pelea va a tener un alto rating y es en el Team Móvil de Las Vegas. Por supuesto, amplio favorito Yerbonta Davis por su calidad invicto. Y el México americano no es una perita endulza, así que va a ser una buena pelea. Esperemos que den espectáculo. Eso es lo que se requiere. Ya estaremos informándole del flan que le va a tocar al Canelo Álvarez el 6 de mayo. Que es un inglés. Buscan ingleses porque los ingleses no son tan aguerridos. No pegan duro. Y realmente el Canelo, después de esa lesión en su muñeca, esa operación que tuvo en la muñeca, le van a acomodar otra vez a un rival. A modo que no pueda noquearlo. Ni que esté en su peso, sí. Pero que va a ser difícil noquearlo. Le quiero decir también que hoy, Julio César Urias, el mexicano de Sinaloa, buscará su cuarta victoria consecutiva en Béisbol de Grandes Ligas. Hoy a las 2.10 horas de Ciudad Juárez en Los Ángeles. Julio Urias de los Daddress contra Smiley, el zurdo de los Cachorros de Chicago. Y también quiero decirles rápidamente que, por último, que en Béisbol, el equipo de los Rays de Tampa llegó a 13 victorias consecutivas. Y ahí quedó todo. Ahora lleva dos derrotas seguidas. Récord de MLB para empezar una temporada que lo tenían los cerveceros de Milwaukee en 1987, que iniciaron también con 13 victorias seguidas. El Tampa de nuestro jugador México-Cubano, Randy Arrozarena. Bien, esto fue la información deportiva para Buenos Días a la Mexicana. ¿Algún cuestionamiento, chicos, aquí en cabina? Oye, el asunto de los bravos, pues es deprimente. Que le están mete y mete dinero. ¿Pero a qué se debe? ¿Es mediocridad? ¿O es...? ¿Qué es? Mira, yo tengo una teoría, señor García. Hay una teoría que es muy mía. Están invirtiendo dinero en jugadores caros que les sale de a millón o millón y medio, quizá dos millones de dólares en Sudamérica. Porque ahora el mexicano está muy caro. Entonces buscan afuera, pero no buscan jugadores comprobados que ya estén en México. Sino que dicen, hay un uruguayo que juega bien. ¿Cuánto te cuesta? Dos millones de dólares. Tráetelo. Hay un argentino. Por cierto, muy bien el argentino Tomás que trajeron de Argentina. Pero es un garbanzo de libros. Es uno solo. Quiero decir, es una golondrina no hace verano. Tienen que contratar jugadores que ya estén, que sean ya comprobados en el fútbol mexicano. Esos son más caros. Esos te van a salir unos cuatro milloncitos de dólares. Pero los que traen, le están experimentando y pues no les han salido buenos realmente. O se les han lesionado. Ese es el problema. Pero creo que la señora de la Vega está haciendo muy buen esfuerzo. Yo creo que por ella no ha quedado. Sin embargo, ahora que está Andrés Fassi, porque Andrés Fassi, un conocido desde Las Cobras y que hizo fortuna y fama en Pachuca, va a ayudar al equipo. Va a ayudar al equipo, va a recomendar un buen entrenador, va a recomendar buenos jugadores y esto va para arriba. Pero, como dicen por ahí, esto no es negocio. Si no hay buenas entradas porque el equipo no juega bien o porque tiene malos resultados y porque pagas multas millonarias, esto no es negocio. Sí, es el caso de los Bravos y es el caso de la Selección Nacional. También son situaciones muy críticas que dejan mucho que desear y que viene un desánimo en la afición. Lo demuestra en no asistir a los juegos. Mira, eso es muy interesante. Yo creo que somos la mejor afición del mundo siguiendo a la Selección Mexicana porque te venden un producto muy caro, pero de pésima calidad. Yo le aseguro, señor García y Edson Ramos, que está aquí también, aquí está Sergio García grabando para el canal de YouTube. Yo le aseguro que si llevan a Los Ángeles o a Arizona, un México o Panamá, le aseguro que cobran dólares bastante y que llenan el estadio. O sea, creo que la afición mexicana debe hasta el momento o llega un momento en que debe decir ya no voy a ir, ya no voy a ir a los estadios para que verdaderamente les duela en el bolsillo a los directivos y vean que yo no voy a ir. Pero si siguen jugando mal, mal los resultados y yo sigo llenando el estadio, pues va a seguir pasando. Ahora, una pregunta. Chava, yo creo que ahí me escucho todos más o menos para el canal de YouTube para que no se esté escuchando el ruido del micrófono. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar Braavos? ¿47 millones? Si queda en el lugar penúltimo, son 47 millones. ¿Y si queda en el último? ¿Cuánto es? Si queda en el último, son 80. Pero ese ya está reservado para Mazatlán. Ahora, esto se ha visto en el fútbol, Chava. Si no tienes gente de cantera, gente de casa, el equipo no va a funcionar. Así traigas a los mejores jugadores. Son jugadores que no le van a poner el corazón, no van a sudar la camiseta, no entiendo. Pero como los dueños de Braavos no invierten esos 47 millones, ¿cuánto pagaron las otras? Un poquito más. Un poquito más, sí. ¿Por qué no lo invierten en cantera? Jugadores juarenses, y que obviamente no todos somos de Juárez, hay de todos lados. En serio, vas a los llanos, no entiendo cómo no hay un visor que vaya a los llanos. Y hay un montón de jugadores que se la parten como no tienes idea. Oye, se me estaba ocurriendo una idea descabellada ahora que lo dices. Entonces, Edson, estaba platicándolo yo con un compañero la semana pasada. Si de todos modos te va a salir carísimo, metan puros compas del altavista. Y de todos modos te va a costar un general salir. Pues sí, pero juegan como no tienes idea. Vas a ver, chamacos que la rompen. Ahora, ¿por qué? Y esa es también mi cuestión. ¿Por qué no funciona Braavos? Yo no le voy a Braavos, tengo que admitirlo. Yo no soy de Braavos, yo soy América. Yo no cambio de equipo. Pero me encantaría que Braavos fuera un equipo fuerte. ¿Por qué? Porque soy de Ciudad Juárez. No entiendo francamente qué es lo que pasa dentro de la directiva. Yo estuve, no en la directiva de indios. Yo estaba muy chamaco en aquellas ocasiones. Yo era el que estaba en reportero de cancha y todo esto. Y yo me daba cuenta de la gente que rodeaba a los dueños. Era gente de que, ay, señor, tres socios aquí. Por quedar bien. Si de esa gente, los dueños de Braavos se siguen rodeando. No van a llegar a ningún lado. Y no la tienen fácil. Braavos va contra la semana que entra a Toluca. Y luego contra mis águilas de la América. O sea, no tienes nada asegurado. ¿Cuántos puntos? ¿Ahí cuántos puntos puedes sacar? Mira, cero. Cuidado, Braavos. Sabes que matemáticamente necesitan cuatro para poderlas. Es muy complicado sacar cuatro. Porque forzosamente tendrías que combinar victoria y empate. Y si América viene con posibilidades de quedar mejor ubicado en la tabla. Pues le va a meter todas las ganas en ese partido. Pero por supuesto. Así es. Entonces, hemos visto muy desanimada la afición. Inclusive se sale antes de que el partido termine. O sea, porque, fíjate, la afición de Juárez es muy característica. Le gusta tener equipos ganadores. No es que en otros lados no. Pero acá, si el equipo no anda bien, no apoyan. Sea béisbol o sea fútbol, soccer. La gente de Juárez le gusta tener equipos ganadores. Eso es cierto. ¿Y si nos vamos de visores? ¿Nos contratan de visores para Braavos? Oye, la gente que viene... Ahí está el punto, ¿eh? Fuerzas básicas. Sí, fuerzas básicas, pero así como le hacía Pumas antes. Una combinación de algunos cuatro o cinco de Juárez con algunos que ya tengan experiencia. Eso es... Bueno, por supuesto. Tienes que estar rodeado de gente que futbolísticamente ya está hecha. Con algunos extranjeros que ya se han probado en la Liga Mexicana. Y tienes a sus fuerzas básicas. ¿Qué pasó con el América? En los años gloriosos. Era cantera muy fuerte. Eran extranjeros muy buenos. Juan Antonio Luna. Exacto. Efectivamente. Y dos, tres mexicanos que ya estaban probados, ¿no? Que ya estaban hechos. Alfredo Tena, que es de la... Ajá, sí. Esa era la situación. Nos hemos extendido un poco... Los Braavos y la selección nacional podrán hacerla solamente con un mil. ¿Con un mil? Sí. ¿Un milagro? Con un milagro del cielo. Vamos a corte. Vamos a corte. Gracias, chaval. Hasta pronto. Ahí estamos en la corte, ¿verdad?